salón buenas tardes buenas noches le habla el moré valentino sahari barquez de la página de web artículos judíos puntocom artículos con ese judíos con ese al final puntocom o conocido como de chile men daca usted han visto nuestros vídeos tenemos más de 340 y pico vídeos en youtube lo estamos reciclando sacando algunos antiguos poniendo algunos de los nuevos para mantenernos frescos así como debemos mantenernos fresco en una relación con hashem con yahweh adonai con lo que usted lo conoce como el eterno estamos ya aquí el punto de lo que es expulir es el en la el evento más grande en el mundo cristiano de latinoamérica es decir todos los latinoamericanos latinoamericanos si sea de españa si sea de costa rica que me han llamado en esta semana de méxico de toda sudamérica de perú bolivia ecuador este no nos han llamado porque van a ir van a ir para este evento lo más grande de la música cristiana están ahí como conté ellos está marcos web marcos barrientos están los conferencistas como dante guevel a otros entre muchos y éste también conferencistas femeninas también están ahí es un evento durante cinco días así que les invito que nos visiten el espacio 834 que en el primer piso la que la entrada principal a mano derecha por el segundo por la segunda hilera lo vas a encontrar vas a ver el paisaje lo que es israel vas a ver en una carpa grande que tiene el manto talit vas a ver este todos los productos nuestros también ahí y la marca de este pacto que va a ver también algunos otros vídeos además de eso quiero tomar esta oportunidad porque tengo un pastor en bogotá colombia que se llama apóstol el apóstol mauricio gómez él me pidió un sofá completo un paquete completo con todo con todas las herramientas necesarias para que es lo que montar un ministerio sofá y también para ser capacitado de poder capacitar a otros edificarles en lo que es el ministerio sofá y el llamado y tener la relación con el eterno así que el debo mostrarles en ese paquete recibe lo que es el tari el manto ok aquí mismo el talit para recordar los mandamientos y guardarlos y mantenerlos lo que es la toalla para pulir el sofá y limpiarlo el spray a este aquí neutralizador contra el mal olor tenemos una botella de una onza de aceite frankincense y mirra estos no son cualquier aceite que usted puede encontrar ahí son dedicados específicamente para atrás de intrusiones como debe ser ok de la casa aaron e israel que son medidas específicas de lo que es el extracto completo del mirra y frankincense y después se le mezcla con que aceite de oliva coser además de eso también recibirá lo que es este estudio del sofá lo ve aquí mismo completo con todas las referencias de escrituras bíblicas el estudio del sofá el estudio del talit también el llavero tal como lo ven aquí con el sofá el también recibe lo que es el cuerno canero pequeño este suena bien vamos a sonar la horita así que recibe este cuerno canero aproximadamente 11 12 pulgadas también recibe que más la funda que es de un tiene bordada es negra bien de buena calidad con cordón dorado y aquí la estrella de vi también tiene un versículo de la del torah que es de tejilín o salmos 98 6 donde dice aclamar con sofá y sonidos de bocinos delante del de yahweh ok o adonai para algunas otras personas aquí está así que muchos otros artículos que vienen con eso los estudios muy importantes el aprendizaje el tutorial cómo saber sobre los patrones sonidos de sofá y el sofá este con el protector de boquilla porque muy importante es proteger esta parte está la boquilla de una trompeta de plata una boquilla de trompeta está la boquilla de sofá así que se lo voy a sonar ahora para que lo pueden escuchar el apóstol mauricio gómez de bogotá colombia soy yo el moré valentino sahari marquez de aquí mismo del torahman.com 5 escalas no te lo pudieron escuchar así que es un magnífico sofá que va para la vida de la congregación y el ministerio del apóstol mauricio gómez en bogotá colombia así que les deseo que la paz del eterno reina abundantemente sobre su vida su congregación su comunidad y donde ustedes se vayan a congregar escuchen de palabras tengan una relación con el eterno y también sabes que es guardar del prójimo sus amistades su familia tan importante shalom ubrahat significa paz y bendiciones se despide usted moré valentino sahari marquez y me 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 Gracias por ver el video.